¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Qué te pasa? Encima, ya descubriendo, sin suerte. Sin vergüenza. ¿Qué pasa? ¿Cómo que me imagino? ¿Cómo? Vente para acá, Capul. A ver, un momentito, por favor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Me puedes explicar? A ver, al fin nos vamos a ubicar. ¿Cómo que es su marido? ¿Qué amor? No, es mi marido. No sé. Pero, pero, pero si te dijo que era solteo. Dice que no sabe de qué estaban hablando ustedes. O sea, dice que a ustedes no le conocen, ¿verdad? No, porque no nos conocen. ¿No les conoces a ellas? Y las noches de pasión que pasábamos juntos. A ver, ¿les conoces a ellas? ¿Sí o no? ¿Qué más se ve? Salía de los ángeles. No puedo creerlo. ¡Qué tanza me vieron! ¡Qué tanza me vieron, imagina! ¡Cuán solo sabías! ¡Qué tanza me puede hacer! ¡Qué tanza me ha vencido! ¡Yo soy la domenía! ¡Yo soy el espacio! ¡Canción compuesta por El Milagreño! Jaime Correa Vaca, autor de la canción El Triángulo del Amor. Producción Tierra Dulce de la Ciudad de Milagro, presente aquí en el evento de Panabas Avento y el Huambra, en Paderno Duñano. Producción Tierra Dulce de la Católica, en Prátencia de la Ciudad de la Ciudad de la Paz! ¡Bruna, mamá! Te prometo que yo no sabía. Señora, yo no me va a dar nada. Hoy me dijo la muerte, que jamás me quedé en mi amor Y yo no sé existencia Y le di todo mi amor Y yo no me vencía Ahora, yo no, ¿qué voy a hacer? Yo no lo quiero perder No lo puedo dar, maldita Ahora, yo no sé qué voy a hacer Yo no lo quiero perder No lo puedo dar, maldita Lo que le voy a decir A mí no me gusta mentir Digo que lo que no he perdido Cuando yo lo conocí Quiero ver una culpa al chico Hasta ahora Por favor, yo no lo regué No le agradecemos tu caricia Y ahora que todos lo ven Con sonrisa en su cabezo Como hija de traición Yo no lo he acompañado Y ahora que todos ustedes sobre el pasado sobre el pasado sobre las hojas caídas sobre las hojas caídas sobre el pasado sobre las hojas caídas ¡Aleja voces! ¡Sinvergüenza! ¡No me mueren con las voces! ¡Tenemos la marchita! Dios quiere la gente el baño también y no te pase lo mismo ese hombre es un picaflor por lo que muchos sufrimos Dios quiere la gente el baño también y no te pase lo mismo ese hombre es un picaflor por lo que muchos sufrimos 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 para cantarles un poquitito de esas canciones que tienen sentimiento de esas canciones que hablan de una realidad de muchas personas ¡Así es que! ¡Qué mejor! ¡Viva! Estamos aquí Queremos agradecerles por haber creído en nosotras por habernos...